Hola, bueno, como veis, hoy os traigo un vídeo del Mercadona, ¿vale? Aquí está el tique, me he gastado 46,17. Mirad. Vale, yo como siempre, en todos los productos os voy poniendo los precios cuando os voy enseñando. ¿Vale? Un segundo. Ya, que he abierto un poco la ventana de la cocina. Ahora, a ver, empezamos por lo de nevera, ¿vale? Y congelado porque así lo guardo. He cogido esta masa de empanada, es la primera vez que la cojo, ¿vale? De Model Mercadona y cualquiera, que sea especial para empanada. He hecho una vez empanada en mi vida y ha sido con la masa de hojaldre. Y quiero hacer empanada y esta, especial para empanada, a ver qué tal. Vienen dos, ¿vale? Entonces voy a hacer una de carne y otra de atún. Aunque me salgan muy pequeñas, pero... Pero quiero hacer las dos. Y son, a ver, ¿cuánto? Paz de dos individuales, 460 gramos. Dos masas cuadradas. O sea, que aunque me salgan muy pequeñitas, bueno, luego cuando lo abra, a ver cómo es la masa, pero haré dos. Y lo grabaré. Será un día que lo haga para cenar o algo y lo grabo. En un blog. Lomo. Uy. De este, que le gusta mucho, si hay para recreo, pues se lleva sándwich. Y le he cogido. La mortadela está de pago, final lonchas, que me encanta. Y además está muy bien de precio, un euro. Y son 150 gramos. He cogido, para o sea, que le encanta el salmón ahumado. Y le he cogido este, que ya viene marinado. Y son 80 gramos. Para mañana, para desayunar, si quiere, o lo que quiera. Un paquetito de estos de mozzarella, que sabéis que en mi compra no falta, nunca. Y si falta, es porque se me ha olvidado. Se me ha ido la pinza. Una bolsita de estas de troquetas, de jamón. De las normales, no de las pequeñas. Y son medio kilo. Y vienen entre 15 y 20. Están buenas. He cogido estos tocastes siglos, siglos y siglos. Que no compro, son las patatas estas gajo. Que son 750 gramos. Pues he cogido una. Para hacer para esta noche, que voy a hacer unos filetitos de pollo. Pues hago patatas de estas. Que a José le gustan mucho. A mí, la verdad, me gustan más las del Lidl. Que las del Mercadona. Pero como he ido al Mercadona, pues he cogido estas. Pero la verdad es que me gustan más las del Lidl. Y una bolsita de estas de brócoli. Que es un kilo. Así lo tengo en el congelador y voy sacando para las cenas. Y como tengo judías verdes. Que compré la semana pasada. Bueno, esta semana. Solo que vosotros lo veis en el vídeo la semana que viene. Porque hoy es viernes. Vosotros lo veis en lunes. Pues esta semana compré judías. Y todavía las tengo. Porque he hecho guisantes y otras cosas. Esta semana. Pues he cogido el brócoli. Voy a guardarlo y ahora vuelvo. Vale. Lechuga, como visteis, compré en el mercadillo. Dos lechugas grandes. O sea que no he comprado. Y carne y pescado. Carne no he comprado. Porque como habéis visto en los otros vídeos. De esta semana. Compré bastante carne. Y pues yo comprélo ayer. Y pescado todavía me queda. Una bolsa que compré de congelado de merluza. Al huevo me parece que fue. Y me queda. Porque también tenía gallos y los comí. Ya no los hemos empezado. Vale. Seguimos con esta bolsa. Una barrita de estas de pan. Que me gusta. Que es de masa madre. Y es así parecida a la del Lidl que compro yo. Pan de molde. De este sin corteza. De 16 rebanadas. Que como visteis en el vídeo de Freud. Compré. Me quedan, nada. Dos, tres rebanadas. Y la verdad es que me gusta más este. Porque el de Freud. La verdad está como un poco seco. Y eso. Sabes. Un poco durito. No tan blandito como este. Unas tortas de estas de arroz. Para que se lleve al. Para el instituto. Que vienen cuatro. Vale. Seguimos. Es que me han llamado. Vale. Pues lo que os decía. Vale. Las tortitas estas. Que vienen cuatro paquetes. Y no sé si vienen. Tres. Un, dos. O cuatro en cada paquete. Cuatro tortitas de estas. Un pan de estos. Que compro yo. De estos de semilla. Para mañana. Para desayunar. Que están muy buenos. Me encantan. Eh. Los tortellini. De carne. Vale. Que son 250 gramos. Y estos. No. Yo los cuezo. Luego le he hecho tomate. Y a correr. Y a os ya le gustan mucho. Fideos de estos. Chinos. Sabor a pollo. Porque voy a hacer hoy. Fideos de estos. Con. Con verdura. Y he comprado un paquete. Porque tengo ahí otro. Vale. He cogido. Bueno. Como os contaba. He cogido. Este. Salero. Entre comillas. Vale. De sal. Porque quiero. En verde. Yo tengo este. Vale. El de. Todo el mundo. Casi todo el mundo que tiene. Pero claro. Al echar sal y todo. Es como que se me meten las uñas. Y no puedo. Y estoy todo el rato lavándome las manos. Entonces. He decidido. Comprarme esto. Y así. Pues. Lo he hecho. Y no me mancho las manos. Ni que. Un segundo. Me tengo que estar lavando las manos. Es que no lo puedo. Evitar. Entonces. Y además. Me ha costado baratito. No sé si han sido. Treinta y pico euros. Pues lo he cogido. Y así lo voy rellenando. Y he cogido. Estos. Bollitos. Que los voy a esconder. O sea. Ya me puede durar. Todo el mes. Porque los voy a esconder. Y los voy a sacar poco a poco. Porque es que si no. Vuelan. Vale. Llevo sin azúcar. Cañas de estas de chocolate. Tartas de manzana. Y eso. Y lo voy sacando poco a poco. José dice que es que escondo las cosas. Tampoco las escondo. A ver. Que los guardo ahí en la despensa. Que si abre la puerta lo ve. Pero claro. Lo voy sacando poco a poco. Que si no. Vuela. Y no puede ser. Esto me tiene que durar todo el mes. Y estamos a día 8. O sea. Todo el mes. Me tiene que durar. Porque no pienso comprar más. Y de cosas de navidad. Me he negado. Me he negado a comprar nada. Hasta el 1 de diciembre. Hasta diciembre. Vamos. No voy a comprar nada. Porque es que si empezamos ya a comer de esas cosas. Olvídate. O sea. Y no puede ser. O sea. Que hasta el 1 de diciembre. Y mira que. Cada vez que paso por los polvorones de limón. Que me encantan. Y los mazapanes. Paso corriendo. A más que. Cuando viene a veces sucia conmigo. Le digo. Vamos sucia. Por aquí no. Corre. 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 Porque de verdad. Me niego. Porque si empezamos ya a comprar. Apague. Vámonos. No puede ser. Bueno. Y ahora. A ver. Lo que llevo en el carro. Vale. Las galletas estas. Como sabéis. Que le encantan. O sea. Y esta mañana. Se ha comido. Nada. Las poquitas poquitas que quedaban. Y le he dicho que si quería para desayunar este. Me ha dicho que si. Le cogí un paquete. Este de los Simpsons. Que son 5 cereales. Hierro y calcio. Y 6 vitaminas. Y son 275 gramos. Y a ella le encanta esto. Un paquetito de estos de bolsa. De estos de cierre. De un litro. De las pequeñitas. Que vienen 20. Y yo las uso. Para eso. Para por ejemplo. Carne picada. Como lo divido en. Yo compro siempre un kilo. Y lo divido en partes. Pues lo meto aquí en la bolsita. Lo aplasto. Y me entra mucho mejor. En el. En el cajón. Porque es que si no. Mira ahora. Hice eso. Hice bolas. Porque hago. Como bolas. Y me ocupo un montón. Igual aquí. Meto los filetes de pollo. Así estiraditos. Lo cierro. Y me entran muy bien. En el congelador. Me ocupa menos. Saque. Una cajita de estas. Y es que ya no me quedaba. Por eso el otro día. Hice carne picada. Y es que hago bolas. Y no puede ser. Eh. Colacao de este instantáneo. De la marca Mercadona. Que es un kilo. Un pimiento rojo. Para hacer. Las empanadas. Pimiento verde. He cogido tres. Igual. Para hacer las empanadas. Bueno. Y para otras cosas. Pero lo he cogido también. Para eso. Eh. Ajos. Que ya no me quedan. Que como habéis visto. En el vídeo del viernes. Eché un montón de ajos. Al pollo. Al ajillo. Y me quedé sin. Ajos. Y he cogido. Una malla. Un paquete de estos. De tomate frito. De estos que vienen. Tres. A ver. He cogido. Este ambientador. Para el coche. Es que tengo una mala suerte. Con los ambientadores. No sé. Es que a mí no me huelen. Pongo de todos. Y yo entro al coche. Y no me huelen. Voy a probar con este. Le he cogido de lima. A ver. De estos que se enganchan ahí. A ver que. A ver que tal. Porque tengo ahora uno de esos. Que se cuelgan en el. Retrovisor de adelante. En el espejo. Y es que. Yo lo vuelco así. Estoy un rato. Pero luego eso no huela a nada. Entonces he cogido este. A ver que tal me va. Si sabéis alguna. Que entres al coche. Y huela. Por favor. Me lo dejáis en los comentarios. Si lo compro. Porque de verdad. Estoy amargada. Con los ambientadores. Una caja. Un paquetito de estos. De tomate. De ensalada. Uno cuarenta y cinco. Que estos además. Me gustan un montón. Porque. Quito el plástico. Pero meto la bandejita. En el cajón de la nevera. Y así siempre lo tengo. En esto. Y no los tengo ahí esparcidos. Ni nada. Me encanta. La cajita esta. Un bote de fabada. De esta. Litoral. Para José. Es que a mí no nos gusta la fabada. Entonces como ya dijo otra vez. No la hago. Y entonces a él le compro a veces. Fabada. Que a él le gusta. Y le compré la marca litoral. Un paquete de estos. De palomitas. Que ahora que llega el invierno. Bueno pues los fines de semana. No sales todos los fines de semana por ahí. Pues cuando estás aquí. Por la tarde. Ves alguna serie o película. Y hacemos palomitas. Y vienen seis paquetes. De noventa gramos cada uno. Porque el otro día. Lo que nos pasó. Tenía yo dos paquetes. Dos paquetitos. No cajas. Dos paquetitos. Del año la espera. Bueno. Pues me apetecía. Y vamos a ver una película. Y le digo. Ay. Digo. Haz palomitas. Bueno. Pues hizo palomitas. Abrió el microondas. Ya las había hecho. Abrió el microondas. Los echó en un cuenco. Mira. Un olor fatal. ¿Qué habla? Le digo. José. Digo. Esto no está bueno. Lo probé. Malísimas. Estarían caducadas del año la pera. Y menos mal. Luego hizo el otro paquete. Y el otro paquete estaba bien. Pero ya. Bueno. Y me ha dejado un olor. Que lo he limpiado dos veces el microondas por dentro. Para quitarle el olor. Porque madre mía. Que pestazo. Arrancio. Me había dejado en el microondas. Bueno. Dos paquetes de leche. Todavía me quedan tres. Pero he cogido dos. De estas de la marca Mercadona. De semi desnatada. La bebemos nosotros. Aquí está el otro paquetito. Y he cogido. Tres de naranja. De estas de. De la marca Mercadona. Luego cogió también. Pero me lo dejó en el coche. Porque ya no podía con todo. Pienso para Coco. Que me ha costado cuatro euros y pico. Pero como tiene. Sabes. Ya luego ahora cuando venga de UCI. Lo recojo. Pues nada. Esta ha sido la compra de hoy. Del Mercadona. Si os ha gustado. Dadle a like. Suscribiros. Aquí os voy a dejar mi. Instagram. Y nada. Un besito. Hasta el próximo vídeo. Chao.